Ahora sí, lo prometido es deuda. Después del fantástico final de la novela, los invitamos a que nos acompañen por un recorrido muy divertido por los escenarios del Cuerpo del Deseo, con los momentos más disparatados y graciosos, donde sucedieron las risas, los bailes, los sustos y las equivocaciones. Bueno, en fin. ¡Acción! Estos son... Estos son, aquí están. Todos estos cassettes guardan horas y horas de completa diversión que sucedieron durante las grabaciones del Cuerpo del Deseo y después de que el director contaba cinco, cuatro, tres, dos. Es material clasificado secreto. Pero yo, yo tengo autorización de mostrarlo todo, como este. Y era común que nos sucediera todo sin excepción alguna, ¿eh? Como el que se nos olvidara por completo lo que teníamos que decir. ¿Lo vemos? Sí. Katana, respete mis canas. Don Pedro. Pero no me sé este último parlamento. Yo tampoco. Pasó toda la noche delirando y diciendo frases extrañas. Digo, yo por mí lo hospitalizaba, pero él es el que se niega rotundamente. Bueno, tienes que tenerle un poco de paciencia a tu cicla. Tú dices eso porque no duermes con él, mamá. Pero... Ya se me olvidó, ya se me olvidó, ya se me olvidó. Me niego a renunciar. Vamos a averiguar qué se esconde en ese paraíso. ¿En qué paraíso, doña Rebequita? Déjeme coger la línea final. ¿Y ahora qué opina, Abigail? ¿Qué piensa del chofer exclusivo de doña Rebequita? Sinceramente, Vicky, no sé qué decirte. No sé. No sé, se me fue el texto. No sé qué decirte. No sé. Sinceramente, no sé qué decirte, Vicky. Es que ya no puedo llorar. Acción. ¿Quién habla? 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 Esa cantalicia se desapareció de aquí. Escapó junto con su bococito. Anda más perdida que el mismo... ¿Cómo es que se llama el protagonista? Estoy decidido y por nada del mundo daré marcha atrás. Sal de la casa sin que nadie te vio. Apúrate que no hay tiempo que te ablase a la fofa. Sí. Sí. Perdón, carajo. Mantengamos las posiciones ahí. Vamos a acceder. Usted no la dejaría pasar, ¿verdad, Walter? Traté de impedírselo, doña. Pero es que esa mujer empezó a lanzar improperios y vulgaridades en altavoz. Hasta atreve. Se atrevió a empujarme, doña Isabel. Y, bueno, en realidad, yo me olvidé la letra. Ustedes podrán reclamarlo después de que le hagan la autopsia. ¿Eso quiere decir que existe alguna duda? No sé. Es que es un asunto muy delicado. No podemos mentir. Valeria, por favor. ¿Qué digo? Dios, reflexione. Tome conciencia de lo que hace. Ay, Salvador, usted tuvo la culpa. Usted me dio esperanzas. Yo le di una tregua para que flexirse la flos a las casas. ¿Qué dijo? Ángela, no te dejes enredar. Eso es lo único que quieren enredar. ¡Logran! 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 ¿Crees que lo logré? ¿Qué? ¿Qué quiere lograr? ¡Logran! No, no. ¡Logran! No pienso decirle nada por el momento porque se encuentra muy delicado de salud. Pero yo me voy a encargar de poner a su lugar en Simón. En Simón. No pienso decirle nada por el momento porque se encuentra muy delicado de salud. Pero yo me voy a... Creyó que como yo soy un hombre joven, y en ese momento de escasos recursos, podría manipularme para conseguir... Como no pudo conseguir lo que quería, entonces, en su obsesión, trató de conseguir lo que había en la caja fuerte. Y de esa manera, se hubiera desde la plaza, ¿no? Aquí pasó de todo. Cada uno de los actores vivimos accidentes, si así lo quieren llamar. El caso es que todos y cada uno de nosotros vivimos situaciones que nos sacaron de onda. Pero no nada más una vez. No. Ni dos veces. Sino hasta tres. Y con la misma piedra. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Supiste lo que está haciendo Andrés Corona? Sí, le dijo a Walter que llevará las cosas a su cuarto. ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué pasa, Luis? No sabía, Luis. ¿Qué pasa? A ti te está pasando algo y no me voy a dormir hasta que me lo cuentes. Ay. ¿Qué pareces brujo? Si hasta pareces brujo, tú. No sé si me echaste una maldición. ¿Este set es de plástico? Tú pareces brujo. Coño, es brujo. Nada más lo toqués. ¿Qué es lo p***? ¿Qué p***? Le estoy tocando nada más. Ay. ¿Estás bien? Bien, dicen que para aprender hay que caer. Y vaya que si nosotros caímos. Imagínense. Casi 130 horas al aire. Largas jornadas de grabación. Y un año completo de trabajo. Pues era lógico que tuviéramos alguna vez que equivocarnos, ¿no? Un momento. ¿Qué? ¿Ese no es el malvado de Walter? No lo puedo creer. Pero si las grabaciones de la telenovela ya terminaron y él está aquí. Claro. Y por supuesto, haciendo de las suyas. Walter. Señora Isabel, usted no estaba muerta. Ay, todos los muertos de esta novela me salen así. Me estorban, me estorban. Yo creí que usted estaría en la cárcel. Pensé que ya me habría librado de usted. ¿Yerba mala nunca muere? ¿Qué es lo que pretende? Dígame qué es lo que quiere. Si en esta casa ya no hay absolutamente nada más que robar. ¿Usted está segura? Completamente. Ni un solo beso. Y Robert. Roberto Moll. Uno de los placeres más grandes y de las bendiciones más grandes que me ha dado esta vida ha sido poder trabajar, aprender y convivir con gente tan profesional y con un alma tan cálida como la de Roberto Moll. Ay, Lorena Rojas. Primerísima actriz estupenda. Mejor amiga. Gracias. Gracias por todo. A ti, gracias. Que Dios me los bendiga a todos. ¿Y saben qué? ¿Me permites anunciar lo que viene? ¿Sí? Por favor. Qué bueno, qué bueno. Dejando a Walter a un lado vamos a anunciar lo siguiente. Qué lindo es trabajar con amor y con mucho humor, ¿verdad? Así que quiero que vean cómo este elenco maravilloso de El Cuerpo del Deseo la pasamos tan, tan bien detrás de cámaras. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan si cosa. Y aunque ahora lo mira de repente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oh, ya Ya no me la sé, ya no me acuerdo Come on, niños La de la bochil azul La de ojitos dormilones ¿Podemos salir esta noche? Que le den candela Ay, que le den candela No, de bruta, que lo pasé por ahí Esta casa guardo muchos secretos Como este pasadizo Que en verdad nunca existió Porque Donde realidad conduce Es al comedor O como este piano Que nos enloqueció a todos Y que en realidad nunca sirvió Porque es de utilería Es de mentiras Pero lo que sí no fue de mentiras Fueron los conciertos de malas palabras Que por cuestiones de censura No nos dejaron sacar al aire Bueno Hasta hoy No moleste a mis invitados Ni se entrometa en mis asuntos privados Pero Pedro Pedro, mis guavos Respeta las reglas de esta casa Ándale, c***o Ok Pues sí, señorita Dicen en mi pueblo Que jalan más un par de t*** Que cien carretas No puedo dejarla de querer, mamá Así supongan tú Isabel o doña Isabel O p*** de madre Llegó doña Isabel Doña Isabelita Al fin llegó Vamos a ayudar con las maletas Viejas malp***idas Vayan a ayudar con las maletas No debiste aceptar a ese tipo Te digo que Me parece muy extraño No Estoy consciente de que siempre he sido una Una persona Que se altera muy pronto Que la c*** cada rato ¿De qué? Aguante, aguante Que no es su pellejo Eso arde mucho Quédese tranquilo, Simón Y no se mueva Y no hable tan alto Que si ya ve ahí Le dice la p*** No hay nada más gracioso Que un buen chiste O reírse a carcajadas De una conversación muy divertida Pero cuando esa risa Es producto de los nervios O de un factor desconocido Entonces Empezamos por no entender nada Pero siempre Pero siempre Invariablemente Terminamos por contagiarnos Y si quieren saber exactamente De qué les estoy hablando Entonces acompáñenme A ver lo que sigue Estamos reunidos todos los accionistas De empresas listizadas De Melvin and Construction En el día de fecha Se ha iniciado La reunión de junta directiva Agenda Junta directiva citada Con punto único tratado Mediante lo cual La mayoría de accionistas En la empresa propone El cambio de decisión Papá, por favor, escúchame No tengo nada que escuchar Ya lo dijiste todo No, no todo Es evidente Que estás acostumbrada A la libertinacia A la car... Papá, papá Papá, papá Escúchame, por favor No tengo nada que... Papá, papá Escúchame, por favor No tengo nada que escuchar Ya lo dijiste todo No, no todo Es evidente Que estás acostumbrada A las relaciones libres Si haces Si haces Frente a mis narices No quiero ni imaginar Lo que habrás Papá Papá Papá, escúchame, por favor No tengo nada que escuchar Ya lo dijiste todo No, no todo No, no todo No, no todo No, no puedo Es que no me cante Me iba a reírme Es verdad ¿Qué pasa? ¿Dónde te quedas? ¿Dónde te quedas? No me cante 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 Ya va a reírme Ya va a reírme Pero pues tendremos que esperar Hasta que llegue de la fábrica Eso no es cierto Es un malentendido No es un malentendido Yo sé respetar Y si a tu papá le molesta Nuestra amistad Voy a tener que no escuchar Me entregó esta carta Última hora, Ángela Justo en el momento En que lo iba a despedir Justo en el momento En que lo iba a despedir Sí, perdón Justo en el momento En que lo iba a despedir La madre de Dios Ay, sí Estaba tan contenta ¿Por qué ese cambio De opinión tan repentino? Dice que la está trastornando No voy a llevar Al doctor Valencia Al hospital Porque él trabaja allá Y no voy a llevar Al otro hospital ¡Pedro! Digo, p**** No, Salvador Lo que acaba de sentir Con este beso No lo había sentido Con ninguna mujer Porque yo no soy Como cualquier otra No se deja Que el jovencito Se haya con todo el cuerpo Destructurado Anótenla esa Para el diccionario Destructura, p**** Perdón Espera, te voy a llamar A la Real Academia De la Lengua Qué fuerte Qué bien, qué bien Al fin Mi amante esposa Se digna a entrar a mi cuarto Aunque sea el final De nuestra luna de miel ¿Nos puede dejar solas, por favor? Solas Bueno Por favor Gracias Y ahora cómo arreglo Esa p**** puerta Me quiere, hombre Me quiere ¿No te alegras? Qué bien Si no los aceptas Y no los toleras ¿Por qué no te largas De esta casa, Andrés? Me imagino que debe ser Muy difícil Tener que compartir Con alguien Que ni siquiera Consideras como tú Sino inferior a ti Más chiquito Y si de verdad me quieres No te dejes contagiar Por la... Muy bien Estamos grabando En cinco, cuatro, tres Dos Acción No, terminará matándose No, terminará matándose Todo golpeado y sangrado No, va a terminar matándose Él solo con sus propias manos No, va a terminar matándose Con sus propias manos Ahí está la prueba Cómo lo encontramos En el estudio Todo golpeado y sangrado Perdónen que los interrumpa Pero acabo de llevar Eso es lo que acabo de llevar Ay, perdónen que los interrumpa Pero acabo de ver Llegar el coche de dueña Isabel Llegando a la casa Porque ella es más De lo que yo merezco El hoyo más abajo, Walter El hoyo más abajo, Walter Y pensar Y pensar que hace unos días Este foro estaba lleno de gente Pero ahorita no hay nadie Y esta soledad Como que espanta, ¿no? Porque créanme Los sustos pueden venir Del momento más inesperado Para ponernos a todos Los pelos de punta Déjenme ver Hola, Andrés ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Debajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Exorcista! ¡Ay, ay, ay! Tú me traicionaste ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Buenas noches Pase adelante Que se divierta Oye, oye, oye Aquí es la fiesta, señor Aquí es la fiesta Aquí es la fiesta Aquí es donde se divierte la gente ¡Papuchis! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, por favor No, usted No, papeles Perdón No, papeles No, papeles Sabiendo que puede estar escondido Sí, no, sí, sí, sí 5, 4, 3, 2... Espérate Perdón Mamá Mamá, no me pongo Ya, ya, ya ¿Qué pasó? ¿Ya se llevaron a esa vida al hospital? Ya La señora, ella y Rebeca y Valeria se fueron con ella Ustedes dos Ay, perdón No, no era usted ¿Tú crees que Salvador Tenga algo que ver en el enredo de estos dos? No ¿Qué relación podrían tener? Yo más bien creo que si Salvador se tomó la molestia En venir a visitar a... Porque consciente o inconscientemente Usted está presionando a Isabel Arroyo Para que repita su delito Usted la está presionando Para que asesine a Andrés Garzú Todo el día estás en el cuarto leyendo libres Pero no, tenía que estar Mamá, tú sabes que yo lo quiero mucho Tanto como lo quería don Pedro José Ay, me parece tan absurdo Esta discusión por una bestia cualquiera, ¿eh? Ay, no lo puedo creer ¿Qué leo, mi nole? Ya se me va a hacer Me están grabando A ver, ya En esta telenovela sucedió de todo Hubo escenas que no supimos cómo clasificar Así que, ¿por qué no? Mejor les echamos un vistazo a estas situaciones Un poco desubicadas ¿Sí es adivina? Sí, la p... ¿Qué pasa? ¡Guerra! ¿Dónde está? Siento que algo muy fuerte se avecina Ay, qué extraño Siento que una energía muy extraña Me extraña en la extrañeza extraña De la extrañitud extraña A mí me parece que hay que poner orden en esta casa Y tú puedes ayudarnos Es lo que vine a hacer Y lo voy a hacer ¿Ah? ¡Guau! Pero si lo agarré nada más Tengo superpoderes ¿Qué pasa? ¡Guau! Yo me voy Yo me... Permiso, chicos Au, mi dedo, au Au, mi dedo, au Está bien ¿Te ayudo con el veneno, Isabel? ¡Oh, no! ¡Rol! ¡Oh! 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 ¡Ay, primero, primero! Sí, regresó muy extraño. La verdad, yo que me... ¡Aplausos! ¿Qué pasa? Sí, sí, regresó muy extraño. La verdad, yo que me... ¿Qué me pasa? Sigo grabando. Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Acción! ¡Acción! ¡Ya! ¡Acción! ¡Acción! ¡Cifo! Es que agarrarme que va a estar más muerto y se tira para atrás. Y si me muero, más de que me caiga, boludo, adelante. ¡No, hombre! Es que no hace el mínimo esfuerzo, este c... ¡Tienes que hacer un trabajo! ¡No te hagas fuerza, boluda! ¿Cómo se hace pata de marchado y ya se va a fuerza? ¡No, no, pero un poquito! Y no estoy inquieto con ella. ¿Qué importa? Simplemente. ¿Qué importa es la prima? Es que él dijo chiquilla, o sea... No, hello, yo agarré lo que me dijo él. ¿Qué pasó? Los agarré a ustedes ahora. ¡Chin! ¿Y este? Esa es la sobrina. ¡Ah, me agarré a mí de la sobrina! ¡Chino este! ¡Bendita sea! ¡A ver! ¡Ya! ¡Ups! No todas las bromas son de buen gusto. Nada más chequen la reacción de Ángela en el siguiente blooper. ¡Ay, Dios mío! ¡Muere! ¡Muere! Ya nació, señora. Ya lo tenemos aquí, señor. Ya nació. ¡Muere! 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 ¡Ya! 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 ¡Un niño muy lindo! ¡Ya! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Muere! Lo siento. Cuarta. ¡Muere! Y por ejemplo, no entiendo para qué se está vistiendo tan elegante. Porque tengo una cita. Sí, pero ¿con quién? Creo que la c***. Me veía llenando un niño enredo con eso. Espérate un momentito. O sea, yo sé hacerlo, ¿ok? Me quedo ahí. ¿Cuántos errores no creen? No, pero no son todos. Aquí hay mucho más. ¿Los vemos? Resulta que Salvador no es Salvador. Sino que Pedro José Donoso, cuando se murió, se metió dentro del cuerpo de Salvador, matando a Salvador. Pero conservando su cuerpo, salió de la urna. Y si no paran esta b***. Yo puedo llegar hasta el año 3500. Échanote el cuento de Salvador y Pedro José Donoso. Ay, señora, muy bien. ¡Pijota, patrén, sus huevos! ¡Pijota, patrén, sus huevos! ¿Ve usted lo que es las damas blancas? No, pero me imagino que es un grupo de viejas ridículas y avirristas. Ah, ah, ah. Avirristas. ¿Qué hago? No estás haciendo. Abuela. ¿Volvemos a encontrarnos, Erinsa? ¿O Pedro José Donoso? Abuela, abuela, abuela. Yo no soy tan generosa como él. Pero tampoco soy capaz de cometer eso. No tengo por qué hacerlo. No me avergüenza en lo más mínimo lo que acabo de hacer. Mi relación con Antonio. Problemas en los que usted me metió. Porque fue usted el que se empeñó en que no podía volver a... Podría... Permítame, Antonio. Yo me voy a... Yo me voy a... Yo me voy a... Mátalo. Mátalo. Mátalo como hicimos con el viejo Donoso. Ay, si no mames. ¿Usted es egoísta o no la conoce? Conozco muy bien al señor Donoso. ¡El señor Donoso! Hace un rato no pensabas lo mismo. No. Puede ser que no, pero las cosas cambian. Y te digo... Entonces, si no puedes aceptarlos ni tolerarlos, yo te aconsejo que te marches de esta casa, Andrés. Sería demasiado incómodo para ti tener que estar compartiendo con gente que es inferior a ti. ¿No lo crees? Ay, se me salió un moco. Ay, ¿qué creen? Ya casi estamos llegando al final de este programa. Pero... Me disculpan tantito. Nada más me voy a hacer llorar de que no entre nadie. Y es que lo que viene ahora son esas escenas más candentes. Las más... Las más hot, ustedes me entienden. Las más calientes. Las mismas que muchas veces terminaban en situaciones tan absurdas que lo único que podían causarnos es risa. Le puedo pedir un favor. Sí, señora. Dígame. Me pude dejar a solas con él. Por favor, Abigail. Digo. Ahora sí, Antonio. Lo que pasa es que Salvador no me da pa'l fruto. ¿Qué desea? ¿Qué quiere? Ahora sí, Walter. Vamos a cumplir nuestra fantasía. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Lo sentí cuando lo tuve cerca y me penetró. ¡Ah, qué un... ¡Péntame eso! ¿Te penetró? ¿Por dónde? ¿Ya le bajaron al aire? Ya. Gracias, Ricardo. Los quiero. Ángela. ¿Me invitaron? ¿Qué siguen? ¡Qué boluda! ¡Me cohibí, me cohibí! Amigos, este programa ya llegó a su fin. Así que solamente me queda agradecerles y decirles que para mí fue un verdadero placer haber podido compartir con todos ustedes momentos tan lindos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su enorme sintonía y el éxito que ustedes fabricaron con esta telenovela. Gracias. A mi nombre, a nombre de todos los actores, de todo el equipo de producción y especialmente, especialmente, a todo el equipo técnico que trabajó dentro de esta telenovela y este programa, les mandamos un beso muy grande. Les damos las gracias por siempre y los llevaremos en el corazón. Gracias. 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 Gracias.